Vamos a presentar a la licenciada Luciana Aresi, que como todos los días miércoles comparte este espacio radial barra televisivo con nosotros. Hoy mesa completa, hoy no hay salida, Luciana. Buen día, ¿cómo estás? Buen día, chicos, ¿cómo están? Luciana, buen día, ¿cómo va? Bien, todo tranquilo. Bueno, me parece. ¿Todo en orden? Todo en orden. Bueno, bueno, me alegro. La primera pregunta que voy a hacer, ¿qué es lo que le causa tanta gracia a Luciana? Y estamos sentados acá nosotros tres. Está ya pensando las preguntas que le van a hacer Javier y Sergio. Yo tengo una. Javier y Sergio. Yo tengo una. Estaba esperando acá el señor. ¿Cómo? Estaba esperando acá el señor, sabe, con alguna pregunta de esas que le encanta hacer a él. Bueno, la semana pasada dijo Luciana Aresi que había encontrado a alguien peor que yo. Bueno, no es poco, ¿eh? No es poco, no es poco lo que estamos diciendo. Yo gracias a Luciana intenté el día lunes empezar una dieta. Sí. Lunes a las seis de la mañana empecé la dieta. Bueno. Me cuidé, puse como corresponde la alimentación adecuada, con ella lo que nos ha enseñado, y conscientemente la hice. A la tarde me fui a caminar al hipódromo, casi una hora y media. ¿A dónde? Al hipódromo, a la Plaza Mujeres de Entre Rianas. Sí. Y el día martes seguí con la vida saludable. Sí. Yo vine acá con ustedes, una remada pegué. Y el tema es que anoche me invitaron a un cumpleaños y ahí me comí casi medio lechón. ¿Puedo decir que perdí la dieta o cómo puedo enderezarla hoy? Primero y principal, no se habla de dieta. Bueno, la vida es saludable. Se habla de hábitos. Hábitos saludables. Ahí está. Muy bien. Ya está. Segundo. Sí, totalmente. Esto es una cuestión de flexibilidad. Yo nunca he enseñado que no te podés comer. Tal vez no hubiera sido lo ideal la cantidad que te comiste. No, pero yo estaba rico. Sí, sí. Eso seguramente no hay duda. No hubiera duda, pero siempre cuando uno habla de hábitos saludables entiende la flexibilidad y de eso se tratan los hábitos a diferencia de la dieta. La dieta es la que nos privaba muchas veces durante un periodo de tiempo, más corto o más largo, dependiendo de cada uno. Las dietas son las que son de privación, las que para ahí te aislan socialmente porque en verdad las dietas funcionan, sí funcionan, porque generalmente lo que te prometen o el factor común de todas las dietas es la eliminación seguramente por determinado de alimentos. Entonces, bueno, no es magia. Si uno saca ciertos alimentos de su vida, de su alimentación diaria, sin duda que al final ingresando menos calorías va a bajar de peso. El tema de que uno se cuestiona o lo que yo trato de siempre plasmar a mis pacientes es que cuando uno está haciendo algo que siente que no lo va a sostener en el tiempo, no está cambiando los hábitos, se está privando. Y eso como rápido viene, rápido se va. A algunos les dura un poco más que a Javier que fue un día y medio. ¿Intenté? Claro. A ver, yo siempre les digo, crear hábitos tampoco es simple y lleva mucho más tiempo del que uno piensa. Eso de cambiar tus hábitos de 21 días es un poco un mito porque esto es un proceso. Es readaptar a mi cuerpo a organizaciones, a horarios, a planificar, a hacer cosas que uno no está acostumbrado. Como todo en la vida es un proceso. Si no tendría que hablar con la, si fuera abogada, decirle cómo le hubiera dicho no a mi mujer para acompañarla al cumpleaños. Ni me hubiera quedado en mi caso y le generó una discusión. Para no discutir con ella fui. No. Hoy tenés dos alternativas. ¿Sí? La primera es ir al evento y comer en forma más controlada sin privarte de ir a ese lugar. O la segunda es entender que, bueno, que hay veces que uno no puede controlar lo que está comiendo, pero eso no quiere decir que ya perdió el hábito de un estilo de vida saludable. O sea, rápidamente, hoy podés volver a acomodarte y volver a visitarlo. Eso es lo importante. Bueno, este programa se ha caracterizado desde su concepción misma en no tener una estructura de que salga lo que Dios quiera, digamos. No planificamos temario, pero con Luciana Areci hacemos una excepción. Sí, exactamente. Y siempre tenemos una agenda de temas porque es una persona muy ocupada y no queremos distraerla demasiado. Y porque cuando nos vamos por la rama en temas muy específicos somos poco claros. El tema de hoy tiene que ver con uno de los hábitos que Luciana y todos los profesionales de la salud destacan y rescatan, que es el hábito de la hidratación. No solo para aquellas personas que llevan adelante una vida deportiva activa, intensa, en mayor o menor medida, deportistas aficionados o deportistas profesionales o semiprofesionales, sino también para aquellas personas como nosotros de a pie que quizás metemos un par de caminatas a la semana o vamos al gimnasio en algún momento de la semana o intentamos mantener una vida saludable. ¿Cuán importante es la hidratación? ¿Y de qué hablamos cuando hablamos de hidratación? ¿Hablamos del mate de la mañana o del jugo o de la gaseosa o de un vaso de agua al día? ¿De qué hablamos cuando hablamos de hidratación? Sí, en verdad, siempre cabe aclarar que la hidratación, como bien dijiste, es importante en todos los rangos de la vida, sin importar si hacemos o no hacemos actividad física. Cuando uno habla de hábitos, bueno, ¿qué te voy a tener en cuenta? Yo sí quiero llevarme un estilo de vida saludable. La hidratación es parte de uno de estos hábitos, no solamente el entrenar, el dormir adecuadamente, la alimentación, sino que la hidratación es tan importante como alimentarse en forma adecuada, como descansar en forma adecuada, como sumarle a mi vida a la actividad física. Y que muchas veces no nos damos cuenta porque, como todo hábito, cuesta. Y generalmente la hidratación es uno de los que más cuesta. Parecería que no, pero sí porque la gente generalmente toma agua cuando siente sed. Y ahí está el problema. Cuando sentimos sed, ya se perdió el 1% de nuestro peso corporal y eso empieza a afectar nuestro rendimiento. Y cuando hablo de rendimiento, insisto, no hablo de rendimiento físico deportivo, sino rendimiento físico, rendimiento intelectual, el poder concentrarnos en una actividad, el poder rendir de forma adecuada lo que estamos haciendo, sea trabajo, estudio, deporte. Cuando uno siente sed, ya está afectando, puede realizar esa actividad de manera correcta. Por eso, el tema de tomar agua es esto del hábito de la botella, del vaso. ¿Por qué? Porque uno, como decía anteriormente, estamos acostumbrados a esperar a sentir sed. En cambio, si tenemos siempre enfrente nuestro una botella, un vaso, una jarra, es como que, uy, tengo que tomar agua porque es parte de mi cuerpo, mi cuerpo lo necesita, somos casi un 70% de agua y eso habla de la importancia. Creo que cuando uno dice la frase, somos un 70% de agua, no hay que decir mucho más. Si la mayor parte de nuestro cuerpo está formada por agua, si nuestros órganos para funcionar necesitan agua, si nuestro cerebro para funcionar está agua, si nuestros ojos para poder parpadear necesitan agua, no se diga más. Claro. Lo que cuesta. Sí, y bueno, ¿por qué cuesta? ¿Hay una razón fisiológica o es una cuestión de comodidad o social, de que no lo tenemos a mano, de que por ahí hay que ir hasta un lugar a servirse, no sé? Justamente, es una cuestión de falta de hábito. Así como mucha gente que le cuesta, no sé, sentarse a almorzar, o comer una colación antes de ir a entrenar, o hay gente que le cuesta desayunar, o hay gente que le cuesta cenar, o hay gente que le cuesta hacer actividad física, es crear el hábito de tomar agua. Obviamente, ¿qué sucede en verano? Es mucho más fácil, ¿por qué? Porque cuando aumentan las temperaturas, el cuerpo nos pide más agua. Ante mayor temperatura, mayor calor, mayor transpiración, el cuerpo más rápido nos va a pedir esa agua. Pero no quiere decir que hayamos creado el hábito, porque seguimos tomando el agua por sed. Por necesidad. La sed no es el indicador. Se tiene que tomar agua justamente en esto de crear el hábito. Es más, existen hasta aplicaciones. Hay personas que la utilizan, esto de que te suena el celular, porque la recomendación dice que hay que tomar agua en forma progresiva, de pequeños sorbos, cada 10, 15 minutos. Esto no quiere decir que uno va a estar con un reloj, uy, 10 minutos tomo agua, sino que es como una forma de decir en forma continua. No me sirve tomarme un litro de agua de golpe, después estar 5 cibera sin tomar, un litro de agua con el almuerzo, después estar toda la tarde sin tomar agua. No, el cuerpo se hidrata de a pequeños sordos durante todo el día. Y estas aplicaciones, por ejemplo, lo que hacen es al principio crearte el hábito, esa alarma de sonar en forma constante, como alguien que te repite todo el tiempo, un hábito, lavarse los dientes. Cuando éramos chicos, ¿cuántas veces mamá, papá o quien nos haya criado nos decía lávate los dientes después de comer, lávate los dientes después de comer? Bueno, hasta que uno crea el hábito. Esta alarma o el vaso, la alarma que nosotros querramos ponernos en nuestra vida para crear el hábito es esto, es el picarse eso, decir, uy, tengo que tomar agua, uy, tengo que tomar agua, hasta que realmente después se crea el hábito. Y uno, la realidad es que se acostumbra tanto a este hábito que ya es tomar agua por necesidad y por cubrir nuestro requerimiento, sin esperar a sentir sed. Luciana, recién Juan Carlos ponía en imágenes un vaso con hielos y agua. Digo, ¿cómo se tiene que tomar el agua para una correcta hidratación? Fría, temperatura ambiente, tibia, ¿hay algún indicador a tener en cuenta? Sí, la teoría siempre dice que lo más natural posible el agua, lo más cercana a la temperatura corporal posible, es lo ideal. De hecho, a veces en el verano cometemos el error, inclusive hasta cuando practicamos un deporte, de tomarla extremadamente fría. Eso rápidamente, así como llega al cuerpo, el cuerpo tiene que encima tomarse el trabajo de nivelar la temperatura del agua porque para poder absorberse como tal tiene que bajar esa temperatura, perdón, subir la temperatura en ese caso. Y con el agua caliente pasa lo mismo, está en extrema la temperatura que tiene que bajarla para adecuarla al cuerpo. Lo ideal para que hidrate realmente, para que cumpla la función de hidratación tiene que estar lo más natural posible. De hecho, yo siempre les digo a mis pacientes que tomen el ejemplo, digamos, por ejemplo, tener sed, ¿sí? Tomar el agua extremadamente fría. Realmente la sed se va o tengo que seguir tomando, tomando, tomando para que esa sed se vaya. Y lo mismo con el agua caliente. Cuando uno toma un mate no te calma la sed. Estás aportando líquido, sí, es verdad, pero no estás hidratando de la manera correcta que tu cuerpo lo necesita. En cambio, si uno toma un vaso o siente sed, ¿sí? En el agua natural nos vamos a dar cuenta que no tomamos más, que ya está, ya calmamos esa sed. ¿Cuántos litros sería lo ideal de tomar por día? En verdad, como todo, como todo... ¿Un promedio? Nutrientes, sí, sí, obviamente. Como todo nutriente, cabe aclarar que depende de un montón de variables. Obviamente, del peso, la altura, la edad, el nivel de actividad física de la persona, las temperaturas, sí, pero principalmente como una forma rápida de uno calcular, siempre yo le digo a mis pacientes, lo mínimo que debemos tomar son 30 mililitros por kilogramo de peso. Eso es lo mínimo. De ahí, para arriba, de acuerdo a un montón de otras variables, obviamente si hay una persona que más entreno, no voy a necesitar, si las temperaturas son elevadas, también voy a necesitar más cantidad, pero con un mínimo de 30 mililitros por kilogramo de peso, nos estamos asegurando por lo menos cubrir lo mínimo que nuestro cuerpo necesita. Y también hay un rango que habla de, por ahí lo máximo, porque también, más allá de que el agua es saludable, como todo, en exceso es malo. ¿Por qué? Pero ¿cómo el agua es mala también? Porque sí, porque el exceso, cuando uno toma por demás, también puede empezar a limpiar, como hay vitaminas y minerales que son hidrosolubles, cuando uno toma de más, aumenta la diuresis y puede empezar a eliminar, sí, un montón de minerales y vitaminas a través de la orina, que son aquellas vitaminas hidrosolubles. Ese máximo, más o menos, se habla de alrededor de, no, más de 60 mililitros por kilogramo de peso. Nosotros en Nogoyá, cuando teníamos educación física, allá hace muchos años, nos recomendaba el profesor de educación física ponerle un poco de limón al agua, no tan fría, natural, es cierto eso, para calmar la sed. ¿Vale la pena eso o no? Agua con limón. En verdad, no para calmar la sed. Primero que específicamente, la sed, no hay que esperar que llegue la sed y si hay sed, se calma con agua sola, ¿sí? Si uno quiere agregarle, por ahí, un poco de limón o cáscara de naranja o cáscara de manzana o unas hojitas de menta, porque hay gente que me dice, no me gusta el agua. Bueno, le cuesta tomarla por su sabor, por el gusto, por la insípida que es. Exactamente, pero no es que uno se va a hidratar más por agregarle estos condimentos o frutas, por así decirlo. A ver, hacemos una tablita rápida. 30 mililitros, pesa 50 kilos, tenés que tomar un litro y medio, pesa 60, tenés que tomar un litro de 800, pesas 80, son 2 litros 400, pesa 100 kilos, tenés que tomar 3 litros de agua. Mínimo. Más o menos, mínimo. Mínimo. En mi caso, se abastece el caudal del Paraná. Sergio tiene un tanque aparte en su casa. Una de más buena de vino de 5 litros, más o menos. El vaso de agua a la mañana temprano para arrancar el día es lo más importante. Venimos de muchas horas de descansar. Nuestro pis es concentrado. ¿Por qué es concentrado? Porque justamente estamos deshidratados. Una forma práctica que primero le enseña a la gente, a mis deportistas, de hecho se hacen testeos de orina, cuando la orina más concentrada está, que habla de su deshidratación. Obviamente que puede haber otros factores que hagan más concentrada la orina, pero una forma rápida de uno decirle a la persona si estaban no hidratados en el color de su pis. Y el único pis que tiene que ser bastante oscuro es el de la mañana, que se entiende que venimos de 6, 7, 8 horas de estar durmiendo, no haber hecho pis, y nuestro pie está más concentrado. Por eso es tan importante arrancar en la mañana tomando ese vaso de agua para ya hidratar el cuerpo para que empiece a funcionar en forma normal. Todas las funciones dependen del agua, por eso es tan importante esto. Voy a hacer una pregunta tonta, característica en mí, digamos, pero digo, hay gente que no tolera el agua por lo insípida, y quizás toma agua tónica. ¿Me ayudas a entender cuál es la contra en eso? No, no, el agua tónica es una gaseosa. ¿Pero es agua? No, pero es agua con azúcar. Claro, veo. Por algo viene el agua tónica sin azúcar. No deja de ser gaseosa. El agua es agua. Perdón, ¿y la soda? Sí, la soda también. El tema del gas es que inflama bastante. Claro. No podés tomarte 3 litros de soda al día. Sí, podés. 3 litros de soda al día va a ser un globo electrónico seguramente. Podés, 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 pero no debés. Exactamente. O sea que, de acuerdo a tus palabras, Luciana, y para que quede claro, no hay reemplazos para el agua. No, todo puede sumar a la hidratación. Yo lo que trato, por ahí cuando me dicen, ay, ahora viene el frío, me cuesta, tomo más mate, tomo más infusiones, bueno, tampoco le voy a decir, no, bueno, tomate 3 litros de agua más el mate. Por ahí lo que trato es decirle, bueno, que un 50, un 70% de tu hidratación sea a través del agua y el resto sí podés tal vez cubrirlo con algo. Por ahí también una buena forma que yo como consejo es, como el mate también, además de muchas veces dar saciedad, el paciente no solamente deja de comer, sino esto de que deja de sentirse momentáneamente, es tener el mate y el agua. Entonces por ahí cada 2, 3, 4 mates es decir, bueno, me tomo un sorbito de agua y de esta forma estoy hidratando también mi cuerpo. ¿El café puede suplantar el agua? No. No, tampoco. Claro. Y hay líquidos que no solo no hidraten, sino que deshidraten. En verdad, acá está el estudio de que dicen que por ejemplo el mate o el café cuando no hay cafeína deshidrata. Y hay otros estudios que dicen que no deshidrata, sí, porque tendría que ser muy alta la dosis de cafeína para generar esto. Si aumenta la diuresis, pero habría que ver, habría que evaluarlo bien en cada persona en particular, pero así como no deshidrata, tampoco hidrata. Por eso es importante seguir combinándolo con agua. Claro. ¿Cómo se mide el nivel de agua corporal? ¿En qué sentido? ¿Cuánto agua tiene una persona en su cuerpo? Sí. No, existen balanzas que pueden llegar a medirlo, sí, por la bioempedancia, a través de la bioempedancia, tenemos, son balancitas que vos tomás con, tienen electrodos en manos y en pies, entonces la persona con ciertas horas de ayuno, sin bañar, sin demás, lo que hace esa balancita es, el agua es conductora de la electricidad y la grasa no, entonces lo que hace es emitir como una corriente que no se siente nada y se puede estimar cuánta es la cantidad de agua, pero son todos estimadores. O sea que... Va a depender de un montón de variables, si tiene grasa, cuánta grasa tiene, cuánto músculo tiene, o sea un montón de factores que interfieren en la cantidad de agua de una persona, por eso uno con 30 mililitros hace como una regla general. Sí, o sea si yo voy a Plumerillo, ¿dónde era que quedaba Plumerillo? 7, 5, 8. 7, 5, 8, me subo a la balanza, a mí me dicen, tenés tanto de agua, tanto de grasa, tanto de músculo. Sí, te dice bastante. Son estimadores, pero está bueno, está bueno como para decir, bueno, a ver, cómo está mi cuerpo, está ahí tratando. El punto de partida. Que estás desbordado de todos lados, por ejemplo. No, no, en caso mío. En caso mío, por ejemplo. Estás casi inundado. Casi inundado. Me hundí, tomando agua. En vez de cambio, ya para finalizar, saco el limón. En seguí, Viale nos escuchan. En seguí, Viale, no voy a hacer, toma ginebrita, ginebrita, un poquito de ginebrita con agua. No, tampoco. Tampoco. ¿No? Menos. ¿Dás cuenta? Es agua, es agua. Es blanca. Pero con agua, pero con agua, ginebrita con agua. Vine a, volví los miércoles para salvarte, Luciana, nada más y nada menos. Sí. Luciana, te agradecemos mucho de estos minutos y muy clara, como siempre. No, pará, pará. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Plumerillo. Ah, Plumerillo. Plumerillo 7, 6, 7. 7, 5, 8. No, 7, 5, 8. 7, 5, 8. 7, 5, 8. 7, 5, 8. Tengo memoria reciente, frágil. 7, 5, 8. Arroba, Luciana Areci, con doble S, punto de nutrición. Es el Instagram. Sí, señor. Y después está, acá la vuelta, en Catamarca. Catamarca. Ese número no lo recuerdo, Catamarca. 6, 3, 4. 6, 3, 4. 6, 3, 4. ¿De dónde allanaron en ese edificio? Claro. Al lado. Al lado. Enfrente. ¿Sabaste, Luciana? Se asustaron todos. Eso que decís que en Almería, baila que pican cerca. Los de esas cuadras se asustaron todos, ¿eh? Bueno. Bueno, mándenle saludos al director del instituto en calle Catamarca, de nuestra parte. Y bueno, el miércoles que viene estaremos hablando nuevamente. El miércoles que viene es el día del trabajador. Ah, el día del trabajador. Primero se trabaja. Nosotros trabajamos. No, no. En mi caso trabajamos. Nos vemos el 8 entonces. No, y si, o lo cambiamos de día, como quiera. Bueno. Sí, ya lo hablamos. Hacerlo trabajar de todos, mire. Salud. 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 Olvídese. Además, el 30 hay una agenda prevista. El 30 tenemos una agenda prevista. Que el primero no podemos hablar. Vamos a pensar en vos. El martes a la noche. El martes a la noche con el locro. Con el locro en frente. ¿Cómo hacemos? Un locro saludable. ¿Cómo hago para desgrasar el locro antes? Pero mirá lo que decís. Sí. Comete un plato y listo. No comas más. Y comete el otro como se debe. Y no comas ni picada ni postre. La vida es de a dos. Se comen dos platos, cuatro. Uno no. Luciana, que tenga buen día. Hasta el miércoles. Saludos a Antonio. Hasta luego. Ahí está. Un buen día y buen fin de semana para ustedes. Y gracias como siempre. Igualmente con la voz. Chao, chao. Chao, chao. Chao.